Ah, Caín, soy yo, Caín la sombra, 00784, te nombra el padre, pide la muerte, yao. Yo no tiro la toalla, soy kobala, rafagazo sentirá todo pa' tu cara, la calle está mala, fumando en bambú como kobala, vivo como dos, tranquila y como kobala, se siguen cuando saco la cubana, ustedes son Red Bull, siempre están sacando bala, yo tiro pa' atrás fumando como kobala, tienen emergencia, solo envío pa' la sala, ustedes son grandes pero no son de mi talla, en esto de la calle ya yo tengo mil medallas, ustedes son feca, no son calle y no jalan, me compré una Treticato pa' sumbarla a to' el que habla, cabrón soy un koala, vivo como un koala, pocos los que muerden, muchos los que ladran. Koala, 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 rolando fumando en bambú, koala, koala, koala. Koala, 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 en China dándole el tofu, koala, 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 con el mundo tengo guerra, pero lo hago tallanito, pero sumen cabrones, yo invisto, tan tan que da'o y yo sigo invisto, no hagan que en chas ve' el 4-5 y lo hago como koala, tengo muchas nenas malas que les gustan los koalas, muchos de ellas, yo es un bobo y los dejo tirao, y nunca de fino pero es un quemao, lo vacilo como un koala, mientras fumo ojikush, que se cuide cuando se para' la luz, o corre'le a la sangre, lo pongo en YouTube, si lo pillo' con las laser' lo puntó, y lo mató como un koala, nadie se aprueba bala, ya no puede ser nada si te tocan la campana, yo te tiro con la Osama, ya no citen los pandas, salimos los koala con un arsenal de bala, koala, 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 rolando, fumando en bambú, koala, 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 te hablo' el koala, 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 en China dándole al tofu, koala, 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 koala. Ra, caí en la sombra, The Beat Cartel, The Beat Cartel. Ma, ma na, dímelo vistazo, la promo en, que ya no es banda, ahora es koala. Siempre leal, cabrón. Dream Studios, no nigga. Ya, oh. Prrr, prrr. Jajajaja.